A todos nuestros contribuyentes, avisamos que este 31 de enero vence el plazo de pago de industria y comercio, razón por la cual les comunicamos a toda la ciudadanía que el Departamento de Tributación estará atendiendo este fin de semana. Sábado 30 de enero de 8 de la mañana hasta terminar con el último contribuyente. El domingo 31 de enero de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ponte al día con tus tributos. Municipalidad de Tela.